Mi familia come frutas y verduras todos los días. Frescas, de lata, congeladas y hasta las secas. Yo le digo a mis niños, las frutas secas son los dulces de la naturaleza. Mis niños quieren ser como los eres de la tele. Por eso les digo, estos chícharos te van a ayudar a crecer grande y fuerte. Te empiecen a dar las verduras poco a poco y sigan tratando. Para recibir recetas gratis, llame al 1-800-695-3335. Gracias.